Hay una cosa que le hacen a la música de Star Wars en los trailers que me gusta mucho y que es la razón por la que suenan tan épicos. Cuando esta práctica que ahora os voy a explicar la escuché por primera vez en 2015 en el trailer del Despertar de la Fuerza, pues me llamó la atención. Pero es que ahora que la han exagerado tanto en el ascenso de Skywalker, me parece un gran momento para comentarlo. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Simplemente cogen los temas clásicos de la saga y le hacen lo que Dove le hacía a la modelo esa en el anuncio ese, de alargarle la cara y convertirla en un alien, que es como subir el nivel cinemático a más de 9000. ¿Y cómo suben el nivel cinemático? Pues rearmonizan los temas. Cambian los acordes que suenan de bajo a algo completamente diferente. Vamos a verlo. Antes de nada, si no habéis visto mis análisis de las películas de Star Wars, os dejo los links en la descripción. En el trailer del Ascenso de Skywalker, cuando suena el tema de Star Wars, suena así. Pero la primera vez que se escuchó ese tema, en 1977, sonó así. Esta es la partitura de orquesta de lo que acabamos de escuchar ahora mismo. Obviamente no puedo tocaros todos los instrumentos a la vez, pero la armonía suena así. Y luego empieza. Empieza con un acorde de tónica mayor, glorioso. Y luego alterna con el modo mixolidio, con este otro acorde. Que genera tensión para volver. Tensión otra vez. Para volver. Y luego hace este giro. Que son acordes mayores, sin relación tonal, pero como son todos mayores, suenan muy épicos. Y se ponen y ya está. Y luego el tema principal se vuelve a repetir, pero esta vez para variarlo y que no sea exactamente igual, lo que hace John Williams es que le pone un bajo. Que hace una melodía independiente y que le da aún más sensación de marcha militar. Esto ya no suena a cine moderno. Esto sonaba a moderno en 1977. Y no mucho. Los referentes de John Williams eran gente como Eric Korngold, con su película King's Row, que la melodía os recordará. Pero los referentes que tenemos nosotros ahora de cómo tiene que sonar una banda sonora son Hans Zimmer o Ramin Javadi, que componen de manera completamente diferente. Influidos no por la tradición sinfónica del clasicismo y el romanticismo, sino por el pop. Así que para el tráiler lo que hacen es que Hans Zimmerizan a John Williams. ¿Y cómo lo hacen? Pues cogen una secuencia de acordes que suene moderna. Como por ejemplo... Os sonará porque es la progresión de Despacito, Subeme la Radio, África de Totó, Zombie de The Cranberries, Complicated de Abril Lavigne. O como dice en este artículo, 229 canciones fáciles para guitarra que podrás tocar con solo cuatro acordes. Habla de estos cuatro acordes. ¿Y qué ocurre cuando mezclas una obra que es casi sinfónica de 1977 con los acordes más famosos de la historia del pop? Pues esto. Esto ocurre. Casi podría ser una canción pop. Y eso es exactamente lo que hacen. Y como estás acostumbrado a este lenguaje armónico del pop, de pronto el tema te suena moderno, te suena actual. Y te hace llorar. Me encanta, me encanta. Y además es que te permite ver muy bien cómo ha cambiado todo desde los 70. Porque a ver, ¿os creéis que John Williams no conocía esta progresión y no sabía que era una progresión poderosa? Gran parte de la energía de esta progresión viene por los dos primeros acordes. El giro que hace cuando estás así. Ese giro. Ese cambio de primero menor a sexto mayor es lo que de pronto te da un subidón. Pues John Williams utilizaba ese giro. Lo utilizó para el tema de la fuerza en el 77. Para el momento del atardecer de los dos soles. Lo que pasa es que te hacía luchar por llegar a ese momento. Primero empezaba con acordes menores y oscuros. ¿Veis que suena oscuro? Tenebroso. Y ahora de pronto te daba un toque de luz. Vale, vale, vale. Pero no había hecho todavía el super giro. El super giro lo haría ahora. Ahí. En cambio vamos a ver qué hicieron en el tráiler del despertar de la fuerza. Cuando dijeron queremos que suene el tema de la fuerza, despertar de la fuerza. Y entonces pues lo pusieron. Pero no podían esperar tanto tiempo a hacer ese giro emocional. Así que lo adelantaron. Hicieron esto. Es muy llamativo. Acaban juntando seguidos los dos acordes luminosos que había puesto John Williams para dos partes distintas del tema de la fuerza en la misma frase. Porque no tienen tiempo que perder. Porque tienen que producirte la mayor cantidad de sentimiento que puedan en el menor tiempo posible. No les sobran 20 segundos para tocar el tema completo en el tráiler. Así que adelantan el giro. No lo preparan. Y hay quien verá esto como una perversión de los temas de John Williams. Como que los están llevando al lado oscuro de lo comercial. Perdón. Pero yo creo que es la diferencia entre irte a comer pizza a Sicilia o bajarte al Mercadona por una precongelada. Pues la de Sicilia es mejor. Pero gracias a Dios que los humanos hemos inventado la tecnología como para que haya pizza congelada. Que dura meses. Que es barata. Que está siempre a tu disposición. Con un montón de alimentos que no son locales ni de temporada. Y que permite la variedad nutricional que tenemos ahora y que haya muchísima menos hambre que hace 200 años. No sé si la metáfora está empezando a hacer aguas. Pero mi pointe es que mientras no muera la pizza de Sicilia no pasa nada porque haya pizza de Mercadona. El caso. Usar los cuatro acordes Hans Zimmer barra Pop en los temas de Star Wars es para intentar emocionarte en tres segundos. Yo me los imagino en el estudio en plan. Ponle más. Ponle más contraste. Más barras negras. Más volumen. Más cinemático. Y lo que quería hacer yo era verbalizar cómo hacen eso en la parte musical. Os dejo mi análisis de las películas de Star Wars en la descripción. Analizo los temas de los villanos y los temas de los buenos de las películas 1 a la 7 e incluyendo Rogue One. Y si el ascenso de Skywalker mola pues a lo mejor me planteo hacer un vídeo más que incluya la 8 y la 9 en el análisis. Pero de momento para que recordéis los leitmotifs os los dejo en la descripción. Y nos vemos la semana que viene. Que la fuerza... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!